Nunca me canso de decir que el tiempo se pasa volando, ya hace tiempo hablamos de los 25 años de Digimon que cumplió en marzo del presente año, por razones que ya mencioné en aquel noticiero. Sin embargo, el pasado 1 de agosto Digimon se hizo tendencia en redes sociales por dos cosas, canónicamente ese día comenzó la historia de Digimon tal y como la conocimos en el anime, cumpliendo 25 años. Recordar que la historia de los niños elegidos comenzó el 1 de agosto de 1999 y es justo por esta misma razón que el canal oficial de Digimon en YouTube soltó un video donde dan a entender que la franquicia retornará con un nuevo proyecto. Es imperioso recordar que en 2023 Digimon volvió con una película que sirvió como carta de presentación del anime a las nuevas generaciones y un inusual regreso para las generaciones pasadas por el tono que desentonaba con lo visto en sus predecesoras. Este anuncio podría ser una continuación de esa película o también un nuevo videojuego, sin embargo puede que también signifique que la franquicia tendrá un anime remake, ya que últimamente en Japón se hizo tendencia a rescatar animes clásicos del olvido, con una nueva versión de los mismos y ejemplos hay hasta por gusto. Me arriesgaré a creer que esto último es lo que pasará, pero por ahora debemos esperar al 5 de enero del próximo año, donde este misterio será resuelto. Si bien Digimon no es ni de cerca igual de exitoso que Pokémon o Dragon Ball, eso no le quita méritos en ser parte de esa peculiar generación de animes de principios de los 2000 que caló hondo en la infancia de muchas personas. A esperar se ha dicho. ¡Suscríbete al canal!